Esta noche en NTD Noticias. Congresistas republicanos se pronunciaron luego que se hallaron documentos clasificados en la oficina privada del presidente Biden, mientras crecen las preocupaciones por la conexión que tendría con el Partido Comunista Chino. El gobierno brasileño habría estado consciente del riesgo de violencia potencial antes de los disturbios en la capital del país, por lo que crecen los cuestionamientos por la respuesta de Lula y por las condiciones de los manifestantes arrestados. Pero esto no es todo, tenemos más noticias de Estados Unidos y Latinoamérica, así que los invitamos a Epoch TV, el link está en la descripción o de clic en la tarjeta, los esperamos.